¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar de algo que está sucediendo, que ya hace varios programas que hablamos de ello, pero que está llegando a unos niveles que dan vergüenza ajena. Les comentaré, estamos camino a una distopía salvaje, una distopía que ni Orwell, ni Huxley, ni absolutamente ninguno de estos grandes autores podía llegar a imaginar. Es más, tal como he dicho más de una vez, ni tan siquiera las dictaduras más férreas de nuestra historia podrían haber soñado ni tenido sueños húmedos con la situación actual. En plena democracia, en un país como España, entre otros de Occidente, nos encontramos con toques de queda, con terminar con la cultura, con la restauración, con todo aquello que nos divierte. La interacción social se está reduciendo a unos niveles que da miedo, y la única manera que nos queda de interaccionar realmente con nuestros conciudadanos, vecinos, amigos y personas queridas, es a través de una ecotecnología que nos controla y manipula a placer. Los grandes medios de comunicación nos bombardean cada día con noticias que parecen más bien un noticiario de un pensamiento único. Y mientras todo esto sucede, por el momento callamos. Ahora que se acercan las navidades, hemos tenido una pequeña ventana de disfrutar hasta cierto punto de según qué cosas. A pesar de ello, se ha criminalizado cualquier acción que no fuera de buen ciudadano. Porque hoy día, ser un buen ciudadano significa llevar mascarilla, denunciar al que no la lleva, no aglomerarse, no divertirse, y tal como he dicho en algún programa, celda, patio, celda, casa, trabajo, casa. Todo el resto de actividades están mal vistas. Una cosa es que usted vaya a comprar, pero claro, sobre todo, no se divierta. No vaya a sitios con mucha gente. Gaste, 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 pero gaste con los medios tecnológicos actuales, no vaya usted en persona. Ahora, hace poco leía que un estudio dice de que en sitios cerrados usted puede contagiarse en 5 minutos y a 6 metros. No se lo estoy diciendo en broma, búsquelo, lo encontrará y va a flipar en escabeche. Estamos diciendo que, claro, vamos aumentando la cantidad de espacio que se requiere para contagiar a alguien. Ya no es suficiente las mascarillas, ya no es suficiente el gel hidroalcohólico. Ahora que se acercan reuniones familiares, ahora ya se puede contagiar a más metros y en menos tiempo. Pero ya sigue sin importar el ambiente laboral, el transporte público y mil historias más. Nos vamos acercando cada vez más a una distopía en la que se nota que nos quieren tener controladitos, calladitos, encerraditos, porque si no, no habría toque de queda. Es decir, tenemos un toque de queda, tenemos prohibido realizarse aunque cosas. En muchas comunidades autónomas de España, por ejemplo, está prohibido salir incluso del perímetro de algunas ciudades. Pero es que está prohibido salir del perímetro de las comunidades autónomas. Esto ya aparece en la Edad Media, sinceramente, y el derecho del señor feudal de mantenernos en las tierras. Estamos volviendo hacia atrás a un ritmo que da bastante miedo. Nos han cortado las libertades de maneras que dan vergüenza ajena. Y esto parece que va para largo, para muy largo. Ahora encima, nos encontramos que Reino Unido, por ejemplo, acaba de crear un carné de vacunación. Sí, tal como lo oyen. Un carné para llevar encima en el bolsillo o en el monedero, o en la cartera, para indicar que una persona está vacunada. Ahora, lo que se ve que lo que más está preocupando a las autoridades es que ahora haya un mercado negro de carné de vacunación. Es decir, el gran interés no es la salud. El gran interés es mantener el control de esta manera. Es una cosa increíble. Claro, obviamente, por temas de derechos civiles, no podrán obligarnos a vacunarnos. O no deberían. Vaya usted a ver lo que acaba sucediendo al final, porque esto está siendo mucho más grave de lo que parece. Pero, fuera de eso, claro, no podrán obligarnos. Pero nadie ha dicho que, por ejemplo, con el tema de reservar el derecho de admisión, no puedan ponerle piegas a usted por no tener un carné de vacunación. ¿Usted se imagina que por no tener un carné de vacunación no le pueden servir un café en un bar? ¿O no puede ir a comprar? ¿O no puede coger el transporte público? ¿O no puede acceder a según qué lugares? ¿O que le pueden rescindir el contrato de trabajo por riesgo del resto de compañeros, por no haberse vacunado? Es decir, vayamos viendo un poco más allá hacia dónde lleva todo esto. Toda esta manipulación de la estructura social. ¿Quién no está soñando con gente con mascarillas hoy día? Al menos yo, sinceramente, tengo sueños de gente con mascarillas. Esta situación me está calando al subconsciente de una manera que no había sufrido en la vida. Y me voy dando cuenta de que la falta de esta interacción social que teníamos antes me está empezando a pasar factura de maneras que no podía haber sospechado. Y soy una persona que, como pueden imaginar, soy bastante sociable. Sigo reiterando que se me ha muerto mucha gente por el bicho. Digan lo que digan algunos. Esto es real. Y es muy extraño. Es todo muy extraño. Porque ¿de dónde narices ha salido esto? ¿Era necesario llegar a estos niveles de manipulación? ¿A estos niveles de mentiras? ¿A estos niveles de corrupción? ¿A estos niveles propios de una dictadura? ¿A este recorte de derechos civiles? ¿A esta culpabilización constante del ciudadano? Ahora encima, que se acercan navidades, que, si me permiten, es mi época favorita del año. Es la época que más feliz me hacen todo el año. También quieren intentar quitarnos eso. Una época en la que se puede compartir, en la que se puede ayudar, en la que se puede estar por el prójimo. Y eso también lo quieren quitar. Hasta aquí en Cataluña, por ejemplo, el gran recapto de Aliments. No sé si se hace en el resto de España, no tengo ni idea. Este año ya no han aceptado comida. Ha tenido que ser por donaciones en las cajas. ¿Y cómo sé yo que esas donaciones han llegado para la gente? Yo prefiero donar comida, aunque me deje 60 euros, o 100 euros, o 200 euros. Pero yo quiero donar comida, lo tengo claro. Porque es una vergüenza. ¿Qué está pasando? ¿Están matando a gente de hambre? No sé, es todo muy extraño. Todo tan extraño que es que no lo sé definir de otra manera. Y vamos camino a esa distopía. Y fíjense ustedes cómo nos han restringido la mayor parte de libertades civiles. De libertades que nos han costado siglos de conseguir. Que hasta incluso en dictaduras era difícil de imponer estas restricciones de libertades. Y en cambio, en democracias en Occidente se está consiguiendo con una rapidez. Suma. Los únicos son los franceses que han tenido los huevos y los ovarios. Y los genitales ambivos varios, para no discriminar a nadie. De salir a la calle cuando han querido poner en Francia una ley como la ley de seguridad ciudadana española. O sea, algo increíble. Allí no se aceptan en broma. En Alemania la gente cada vez está más en contra de las restricciones por el bicho. En muchos sitios de Europa y de Occidente en general, cada vez la gente está más hasta las narices. Y luego por otro lado encontramos que países como Suecia, que no tienen tantas restricciones, nos dicen claramente que la gente que más está siendo afectada por el bicho es gente mayor y gente con problemas crónicos. Pero siguen yendo sin mascarilla, siguen sin tener ese nivel de restricciones. En la prensa española y medios de comunicación nos dicen que eso son malas decisiones. En medios de otros países europeos dicen que son malas decisiones. Y en Suecia dicen que están tan tranquilos. No sé, es para reflexionar todo esto. ¿Qué narices está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué necesidad hay de todo esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde vamos a llegar? Yo son tantas preguntas que ya no sé hacia dónde tirar. En todo caso, tal como les digo, estamos yendo hacia una distopía brutal. Y no han hecho falta ni que sean zombies, ni seres interplanetarios, ni seres interdimensionales. No, no, no. Ni nada semejante. No ha hecho falta. No ha hecho falta que sea un apocalipsis nuclear. Estamos en una distopía, o estamos entrando en una distopía digna de las películas de ciencia ficción. Y era muy difícil preverlo de esta manera. Bien, no quiero alargarme más. Solo darles las gracias por escucharme. Y dicho esto, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias. 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 Gracias.